hola a tutti frutti una vez más y quizá por última vez en persolar and the crowd architects como siempre con mornap mornadi hola hola y bueno digo última vez puede ser porque tiene toda la pinta de que estoy al final del juego y como no lo sé y me muero de curiosidad vamos a averiguarlo ya ni introducción ni nada para empezar por aquí más cofres una derecha a la izquierda esta mi gato maullando en el comedor que está en celo espero que no se escuche o no moleste mucho qué derecha hay otro par de cofres una sandía no sé qué tiene este juego con las sandías pero bueno y otra sandía muy bien cuántas sandías tengo por curiosidad 12 y no sé si me he cambiado una vez en algún momento no las las aplausos no sea me había olvidado completamente de cleoneo increíble vaya si tenés agallas no es a ti a quien buscamos cleoneo todavía estás a tiempo de irte supongo que tiene razón pero en ese caso hacia dónde me dirijo sabemos lo que hizo para convencerte cleoneo lo intentó con houston te estamos ofreciendo una salida pero te prometo una cosa si te interpones en nuestro camino para nosotros serás igual que ella no sabes lo cierto que es eso ya está bien no hemos venido a perder el tiempo quieres saber cuándo sucedió suceder que me refiero a tu padre piel solar le brindó una una vida extraordinariamente larga pero no fue hasta después de la guerra que bueno que fui concebido estás ciego vecina no es tu verdadera madre te ha lavado el cerebro pero no es tu familia yo sí cleoneo soy tu hermano y aún puedes cambiar esto aún puedes parar esto estás mintiendo vecina es mi madre y tú solo eres un obstáculo en mi camino entonces al final tendré que luchar contra él y soy tonto por no haberme curado cuidado antes ah déjame ver un momentito así no 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 sí no no vale ya empezamos a pegar todos cosa que no me gusta en nada pero bueno es lo que hay Por cierto, ataca de lejos siempre, segunda prueba, y si no, había uno que me curaba a todos. Ameliorate, creo. Sí. Sí, ahí estás. Bien, bien. Entonces sí. No sé, Blast, ataque normal, concéntrate una vez más, para usar Green Ball, y tú, no, tú vas bien. Vamos a tomar. Cura para ti mismo, ataque. Cura para ti mismo, ataque. Por lo visto es, una vez ataca, una vez ataca, directamente, a uno y otra vez ataca a todos. Y así todo el rato, ¿no? O eso es lo que parece, al menos. Vale, no he dicho nada. Y eso es un transporte, ¿eh? Vale, ha estado volando. Con un par. Muy bien, pues... No tiene maná, casi. Puedes atacar igual. Tú puedes empezar a lanzar piedras, si te da la gana. Un napalm, ahí chulo. Que creo que nunca han lanzado ninguno. Oh, 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 espera, espera. Está en el hoyo. Oh, oh. Oh, oh, venga, va, uno menos. Así de buenas. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! Mmm, espera de la concentración. Pues toma. Creo que merece mala pena que te defiendas, no sé por qué. Vale, turno de ahora me curo. En realidad atacas a quien te sale de la polla, pues te vas a enterar. Ya estás. Adiós, Cleoneo. Por cierto, estaba al final un poco poseído, ¿no? Me lo parece a mí. Jaja, nunca llegaste a conocer la deberá de tu padre, ¿eh? A mí me bastó un solo encuentro con él para saber de sus tretas. If you don't know me now, te retras a Cleoneo. If you don't know me now, si no sabes de mí ahora. Te equivocas, sé todo lo que hay que saber acerca de mi padre. Lo que incluye todas las honorables acciones que llevó a cabo con el objetivo de mandar a la vecina directa a la tumba. Y apareció. ¡Mi niño! Esto es contra lo que lucho. Personas como vosotros, que matan de forma indiscriminada. Cleo, mi vida, no te preocupes. Ahora ya no vas a sentir nada. Lo siento, cariño. Lo siento muchísimo. No imaginaba que ese animal fuera capaz de hacerte daño. No a ti, que eres de su misma sangre. ¿Cómo va metiendo pollitas, eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Solo eres el hijo de tu padre. Llevas la traición en la sangre. Tú eres el que le está diciendo. A tus colegas y a tu hijo le enviaste a hacer tu trabajo sucio. Utilizaste a Cleo no como carne de cañón. Es demencial. Nunca, nunca haría eso. Era mi hijo y no puedes probar. Lo contrario. No te preocupes, hijo mío. Tu muerte no ha sido en vano. Nuestro mundo, nuestro sueño se va a hacer realidad. Te prometí que a nadie, que nada ni nadie nos detendría y mantendré esa promesa. Nuestro mundo... Joder. Que me acabo de despertar, eh. Aunque no se note. Nuestro mundo se edificará a tu imagen y semejanza. Sin personas como estas. Sin violencia ni corrupción. Levantaré el nuevo mundo con los escombros del antiguo y lo pintaré con la sangre de estos cerdos. Joder. Combate final. Vecino. Empecemos. Claro, si es una hechicera, vamos a mucho estirizo. Probablemente atacando a todos. Eso va a ser más jodido, creo, eh. Creo que sí. Joder. De buenas, ¿no? Ya tomas por culo Por lo menos puede haber curado al otro, capullo Muy bien Si vamos por estas, te vas a cagar Venga, va Como no me doy tiempo a resucitarla Lo llevo claro Situación difícil, ¿eh? Muy difícil Oh, Dios, por favor Me la juego a tope Eso significa que vas a usar el hechizo ya Por lo menos me curaré a todos Bien, bien Eso es bueno Y usa todavía tus hechizos Así que No hay mucho que pensar Aunque tú sí que te vas a concentrar una vez al menos Por si acaso Tú no Tú apenas Muy bien Espera un momentito ¿Vas a usar otra cosa tú? ¿Vas a usar dinamita? No, primero una bomba y después dinamita Tienes uno, sí, suficiente Manía que tiene la gente con atacar a todos Todo el rato En fin Procúrate, ¿eh? Apoyo No Vale, pues vas a tener que resucitarlo tú Aquí no nos andamos con tonterías Vale, ahora sí Ahora sí Hostia, no la has curado una mierda No la has curado una mierda Increíble Vale, ahora sí Bueno, tú curas a todos, sí Pero un poquito Ok Vale, ya estamos otra vez Usa una bomba, va No, usa una dinamita ahora Estoy más gato curándome que atacando Básicamente todos tú no estás curando Estás curando ya a todos Pero oye, mira Si así va funcionando A mí ya me vale A mí ya me vale Porque sí Muy bien Muy bien No, no, no Está bien, está bien Mierda Va, eso es lo que te da tiempo Oh, no me lo creo No me lo creo Flipo No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, sí Usa un airblow A ver cuánto daño haces Aquí estás Aquí estás Aquí estás Oh 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 ¿Eh? Espera, espera Vale Eh, vale Eso es un pequeño fallo, ¿no? Porque se supone que le he pegado a todos Con ese heaven blow Me la ha cargado Y de paso le he pegado a todos Los enemigos del siguiente La siguiente fase Que es esta, ¿no? Geat Bien claro Boca Tórax Pata Claro, pata Abdomen ¿Esto es abdomen? Vale, pues ahora sí Ataques a todos O sea, a todos los lados, digo No vas a llegar No vas a llegar Y, pues ahora sí Qué, pues ahora sí Be Very Lo no Ya no Necesitaría 4, pero a 4 no vas a llegar nunca. Estás envenenado, ¿no? Despierta, bloquea no sé qué. ¿Ahorita el veneno? ¿Dónde está? Tiene que haber rival todo, supongo. Recupera, 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 cura el veneno sumo, listo. Tú vas a tener que curar todo el rato a todos, evidentemente, si es que da, o sea, da suficiente para hacer eso. A ver, déjame pensar. Primero, te vas a pegar una cura extra a ti mismo porque si no lo aguantas. Fire Blow, Heaven Blow. Vale, vale. No llegas... Procéntate una vez más. ¡Otra envenenado! ¡Otra envenenado! No me gustan nada los venenos, eh. Pero nada. Dijimos que el veneno era una especie de... Aquí, a lo verás. Ok. Tome una cureita por ahí y sigamos. Vale, creo que a tres sí que puede llegar. Por lo menos así atacarás a todos y te curarás a ti mismo. Tú quédate el veneno también. ¿En serio? Ese golpe gratuito ahí y no veas, ¿eh? ¡Joder, se ha puesto las botas! ¡Capullo! Jota, que abrazo, que a lo mejor es lo que hace que me envenene. Tú nada, tú siga a tu rey. Jota, que abrazo también. A todos. ¿Tú curas a la amiga? Que sé que tú curas mucho a esa. Y tú... Concéntrate otra vez. Vale, nota mental. La pata contraataca. Parece una peli mala. ¡No, tío! ¡No, no! Tiene que atacarla a ella, justamente. ¡Sí! ¡No, tío! ¡No, tío! vale, ahora mejor pero si vas peor no, 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 pues mejor, ahora lo entenderéis si cura a este tío a uno curará bastante más que se cura a todos digamos que lo que cura a uno con el otro hechizo lo reparte para curar a todos tú ya estás bastante concentrado pero vas a curar y tú no tienes energía otra vez y esto necesita dos no, no joder, tío, el entorno curando a veces capullo prevera cura a todos, no hace falta que te esperes tanto tienes tres puedes pegar a todos si, pega a todos y tú quítate también esto bien adiós a la pata y la cabeza se ha transformado a un ojo ok ¿cómo se llama el ojo ahora? ¿geat igual? ella muy bien muy bien pero oye pero oye ahora pega más, ¿no? el ojo me lo parece a mí creo que sí, ¿verdad? vale oye, me parece a mí que cada vez que le pegan a la de atrás del todo o no se llega a concentrar o le quita un punto de concentrarse no hay algo que quita un punto de concentrarse porque el tío antes tenía tres y ahora tiene dos a mí no me jodas joder no sé es que estoy por es que el capo hola eso sí que me ha dolido esto sí que me a ver esto por tonto sí que me ha dolido demasiado pero demasiado ya tengo un grave problema no tengo poción plus aquí tengo aquí una poción suelta ok tú curate a ti mismo tú cura a todos tú cura la S concéntrate porque lo vas a necesitar es que encima el capullo este me quita la concentración y tú curate a ti mismo hola tío 800 entonces a lo mejor realmente hace más daño a los que están envenenados el problema es que ahora mismo estoy no hay alguna cosa que me cure del todo a todos o algo así bloqueo a cinco tonos cualquier ataque de tierra pero a todos o solamente a ti solamente a uno que a lo mejor el golpe ese que pega a todos puede ser un hechizo de aire bloquea todo ataque mágico no el resto ya son uno solo me lo voy a jugar es una cosa que no he usado nunca y ahora mismo me arrepiento mucho y claro a lo mejor en su momento si me hubiera ido bien me la juego todo o nada lo que más me sabría mal es que me mataran que no vamos a decir mucho el tema este y tiene que hacer todos estos combates de nuevo a ella no a ti mismo a ella tú a ti mismo y tú a ti mismo en efecto uno uno justo lo que he dicho perfecto por lo menos eso ya lo sé un poco tarde encima todos los tres están envenenados pero bueno es lo que hay en la guerra operación y tú ahí tan pancho ¿sabes? fijaos el retrato del capullo del de su está ahí sonriendo y todo quítale el veneno a esa y tú quítate el veneno a ti mismo acaba de curar menos capullo hostia como se nota nada más que quitar uno ostras pedrín si lo hubiera sabido tenía que haber comprado cosa de estas etéreas me cago en la leche en fin vale venga bueno venga ¿qué haces? si no tienes nada bueno puede resucitar otro para empezar habrá otra cosa más fuerte que la pimienta aquí el trodo un 50% de vida ¿no? vale tú cura a todos tú tampoco te voy a decir que uses esto porque total ¿para qué? bueno pero sí que vas a usar esto otra vez en el hoyo tendría que aprovechar para atacar como pudiera pero tendría que reventar esto claro ahí arriba no llego ¿no? o sí bueno espera que quizás que quizás sí sí si es malo no 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 ya no 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 vale bien una cosa menos aunque no es eso lo que pegaba a todos vale bien mejor mejor que es lo que pega a todos el ojo seguro entonces esto es lo que me envenena si no me equivoco cada vez que el ojo pega a todos hace más daño a los que están envenenados con lo cual cada vez que me envenena lo llevo claro tendría que borrarme un poco antes si, si claro que si pero claro ostras espérate vale tú songear a este tú te quitas no tú le metes una señora cura al otro tío a un momento puros solamente he conseguido uno así que no quiero gastarlo ahora no es una cosa que he recuperado muy mucho ponía por ahí eso cantidad alta cantidad alta hp y mp cantidad alta opción plus curate también con otra opción plus a ti mismo y tú te vas a joder no morirá no morirá no morirá no morirá si no me equivoco si no me equivoco es una cosa que son pelotitas que tira hacia el cielo así que a lo mejor puede ser hechizos tipo viento ¿no? me la voy a jugar al azar que bueno pero bueno, oye más oiga oiga te voy a jugar al azar luego Perfecto. Si, es algo muy bueno. Espero que sea bastante bueno. Creo que si no eres tan cómodo, uuuh. ¡Suscríbete! ¡Se acuerda! ¡Pedazo de Cura! ¿Sabes? Vamos a ver. A Approvidó. joder, te voy a matar esto, pero tío por un momento sabía que la había matado mata algo, mata algo por favor, si es que no muere es que no muere es que no muere vaya puta amiga de cura ya le ha vuelto a la cara se acaba el ojo, ha vuelto a la cara, ¿por qué? ¿qué significa esto? no lo entiendo 1-1 tengo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo y uno menos y ahora vale y ahora el tórax que es lo de abajo cura la cabeza esto es una broma o sea nada más que nunca tengo que matar lo de abajo no me muere la parte de abajo me cago en su hola venga uno menos di que si hijo de puta de arriba está muerto está claro en realidad que lo maten entonces después ya pues necesito matarlo de abajo al menos al menos lo de abajo pero es que la mierda no muere si aguantas aguantas oye bienvenido seas de nada me he comprado una función plus de estas bueno si puedes aguantar decían me quedas sin agua y uno menos vale tú atacas tú cura a este tú curas a ti mismo y tú resucitas y ahora metes un hechizo que pega a todos madre mía que hago a ti a ti te va a faltar vida a ti te va a faltar vida y tú pues resucita otra vez una cosa que pega a todo me está entrando una especie como de rabia desde dentro vale a ver usate una esfera mete un G al ahí qué quieres que te diga ataca mete una poción atrás no concéntrate y si tú aguantas a ti misma te usas una poción mierda es que tengo que atacar tienes que curar todo por cojones no muere lo de abajo es que no muere lo de abajo venga va hasta luego bueno mira aún no estoy vivo pero porque tú eres tengo que matar eso de abajo pero tengo que matarlo ya tío no puede ser que le pegue cuatro golpes a la puta cabeza y el de abajo le estoy curando cinco y encima todo el rato ataque a todas a todos a todos todo el rato todo el rato encima no sé exactamente el qué me va quitando energía no sé qué he hecho tú atacas a este tú metes un geal a este tú atacas por ejemplo no sé ¿sí? ¿no? te concentras y usas un hechizo tú en sí no quitas una mierda así que concéntrate a ver si llegas a hacer algo útil tú ataca también no tú vas a aprovecha metas una porción es que le quito una puta basura toma golpe ahí toma tu golpe di que sí bueno si todos tú nos vengan todo el rato al mismo yo ya estoy encantado así de claro estoy poniendo muy nervioso muy muy nervioso intenta quitar el veneno si puedes hechizo a ti a ti te conozco y tú espera se me ha ido tú atacas a las patas tú tu hechizo te lo pegas a ti mismo tú hechizo a todos tú hechizo a todos y tú usas una poción me hechizo a todos 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 Si tiene que morir algo Que se muera ahora Que muera la cabeza Que muera las patas Que muera algo Uno menos ¡Bum! Y otro envenenado Y otro turno que no vuelve a hacer nada, ¿no? ¿Para qué? No me ayudate Quítate el veneno Y tú resucita para después ¿Más para abajo será, no? Ah, vale Me quedan 12 Empieza con 20 y pico, ¿eh? Otra vez envenenado Y otro envenenado No morirá, ¿no? Y la otra ¿Por qué no llega a usar el... Flipo El comentario Bueno, metes un... Mete un ártica Ya no me quedan más... Curadores de veneno Así que Se cura Se cura más Venga, claro ¿Por qué no? Me siento afortunado ¿Por qué no? Ve ¡Ven! ¡Cuámus! 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 No morirá, ¿no? No morirá Doxius ¿Con esto me puedo quitar veneno? Supongo que sí ¡Pum! Ahí, porque sí Pa' que lo goces, pa' que lo disfrutes Y nada sigue, y todo sigue vivo Sin morir nada Estoy poniendo nervioso Que si siempre hay uno de nosotros que está muerto, ¿eh? No aguanta el tirón No aguanta Aprovecha ahora Encima, pega y cura, pega y cura Eso a lo mejor lo hace porque le queda poca vida O... Ojalá, ojalá Ojalá Seguramente no, pero bueno Vamos a ser sinceros Pega la cabeza, tío A tomar por el culo Pega la puta cabeza No, es que si mueres tú Ah, no, sí, espera Tengo una idea Cúrala a este y tú Meten una gema de estas De colorines A esta Y tú Ataca Ahí no llegas, ¿no? Ataque no males hacia la cabeza No llegarán, ¿no? No No No, no llegan a la cabeza No, no llegan a la cabeza Quítate el tóxico Y tú curale Tú Concéntrate Y tú Hechizo Y tú No sé Concéntrate Necesitaría menos No 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 Tengo que intentar pasar como pueda Al ataque Si me quedo otro rato curando, al final lo único que voy a hacer va a ser perder el tiempo y quedarme sin recursos Como sea, tengo que atacar algo Aunque no es nada fácil, ¿eh? Eso lo puedo aguantar Ya me ha vuelto a quitar un punto de concentración ¡Oh! ¡Cómo lo odio! ¡Joder! No, 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 Tenías que pegar Tenías que matarlo Tenías que matarlo Vale, haz lo siguiente Mete una pimienta Y tú curale Ya verás Es que no muere nada, tío No muere nada Ah, ya sé Aunque es muy peligroso lo que va a hacer Pero bueno Ya está ¿Aguantaremos todos? No Pero oye Quien no juega no gana, ¿no? No, no Sí Para que lo envenenas Capullo Fijaos que intento Todo el rato que puedo atacar Es difícil de cojones Ese tío Llevo 53 minutos De pelea ¿En serio? El video se está haciendo muy largo Si llego a 55 Voy a pegar un cortecito Ya aviso Ahí está el pescado Me siento afortunado Uno más y puedes atacar Bien No 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 Por lo menos De todos los que voy a haber matado Y encima me vuelven a quitar Un punto de concentración Estás apuntito tú ya Necesito un manado Después de este turno Voy a pegar un cortecito Porque el video se está haciendo demasiado largo Y para renderizar Luego voy a tener problemas Vale Me toca Así que Cortecito de nada Hasta Y Ya estoy de vuelta He ido a por agua He abierto la puerta al gato Se ha ido el gato Y Uff No he visto la pantalla hasta ahora No puedo huir No A ver por curiosidad Ah coño No puedo cambiarla aquí Lo pongo en auto y gana solo ¿Te imaginas? A ver Vas a morir Pero mira Oye No puedo hacer nada ¿Sabes? Tengo que pegar Claro Sí Lo pongo en auto ¿No? Sí que es vivo Pfff Eso está bastante bien Vivir mola, ¿no? Síե Creo que sí Otra vez se han quitado Un puto punto De concentración ¿Pero qué es esto? Yo ya voy a por la cabeza, eh A tomar por culo las patas ¿Las patas son inmortal o qué pasa aquí? ¿Cómo ves? ¡Y veneno gratis! ¡Di que sí! ¿Cuántos cojones? como mola eso de que un jefe y lo que doy por hecho con lo que está costando un puñetero jefe final te haga un golpe y ¡op! falle siempre mola, ¿no? es agradable de ese pip, miss y mola porque falla y eso está bien porque no me mata vale, ahora sí es el momento final lo veo, lo veo lo veo, lo veo es el combo final es el último turno es la hora de matar no aún no aún no joder mira que estoy atacando joder ahí vi que sí doble veneno gratis con dos cojones te han quitado el punto de concentración ah no lo necesitabas guay prefiero que elimines el toxus a la de atrás que a ti mismo por lo menos la de atrás pegada a los dos no como tú tontaco a las cura a todos del todo eso está muy bien oh ¿eh? ¿eh? vale espera, 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 espera ¿cómo puede? pero ¿eh? pero si le he roto la cabeza ¿sigue vivo? no, no no bueno, mira voy a seguir combate como ahora mismo voy a seguir igual voy a seguir porque no me fío un pelo solamente hace falta que me confía ahora ¿sabes? paso vale ahora solamente he pegado uno ¿no? lo importante es que me vaya quitando el veneno muy bien no, tío ¿sí? 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 por un momento se había bugueado uy, qué carilla es the final countdown derrota a esa vecina no voy a desaparecer tan fácilmente ya lo creo que sí eres de carne y hueso vecina como todos los demás hostia la puñalada directamente esto es por mi padre por arekoy y por todos los que traicionaste y manipulaste para crear tu pequeño mundo pues ¿sabes qué vecina? seré yo el que te envía un mundo nuevo uno sobre el que no tienes control alguno y el que estará encantado de recibirte wow qué sangriento, ¿no? ¿Houston? ¿te encuentras bien, Houston? ¿qué pasa? en el fondo vecina tenía razón también ha sido culpa nuestra culpa de mi padre de arekoy y también de kliboy todos hemos tenido nuestro papel en esto ya ha pasado, Houston se acabó se ha derrumbado ahora ¿y cómo podemos estar seguros de que se acabó? ¿qué evitará el regreso de vecina? ¿realmente está muerta? ¿qué pasa si se reconstruye de nuevo piel solar? Houston los planos han desaparecido y no queda ningún arquitecto pero la máquina sigue ahí pues habrá que destruir la máquina ¿me puedo mover? ¡me puedo mover! ¡ah! ¡pero no hay menú! me puedo mover pero no hay menú vale, estará en medio, ¿no? la máquina parece un círculo muy grande esto ahí está la máquina o la máquina y el mundo encima de la máquina está el mundo él crea universos ¿no? logró terminarla hemos estado muy cerca de evitarlo bueno mejor será que acabemos el trabajo entonces cierto pero acabalo de verdad ¿eh? nada de... hostia la máquina la máquina estás diciendo ¿qué te está diciendo? ¿hablas de utilizar pie solar? no ahí tiene que haber otra manera o eso es un sí vale, creo que sí mi padre estaba involucrado en esto la responsabilidad recae ahora sobre mí si esta cosa puede dar forma a universos enteros quizás pueda también retroceder en el tiempo dentro de ellos retroceder hasta antes incluso de que los arquitectos existiesen Houston no puedes hacer un retroceso así como así ignoras el daño que podías ocasionar con ello no vamos a retroceder sin más cambiaremos cosas revisaremos la historia evitaremos que vecina, Arecoy y Clivoe lleguen a conocerse siquiera o que exterminen a los Guaman no, no lo hagas ¿qué pasaría contigo? ¿te quedarías allí? sí si no queda más remedio es una locura no puedes hacerlo Houston no volverá a casa sin ti Alina además Houston recuerda que fue vecina quien creó a los Guaman con ella fuera de circulación no quedará gasto de ellos en la nueva situación será como si nunca hubieran existido no si hago algunos cambios Houston por favor no te precipites encontraremos otra solución mejor nos quedaremos con el Meteomóvil y volveremos cuando hayamos encontrado la manera de destruir la máquina ¿y qué pasa si el Meteomóvil cae en malas manos otra vez? todo volverá a empezar ese fue el error de los arquitectos dejaron que el mundo siguiera como estaba tenemos que asegurarnos de destruirlo todo por completo ¿y cómo piensas hacerlo? hay una manera podemos quitar el reactor maestro del núcleo de la máquina antes de hacerla explotar ¿reactor maestro? ¿de qué hablas Edesot? no tenemos ni idea de cómo funcionan los mecanismos de piel solar sí pero es imposible que una máquina tan poderosa se haya construido sin un reactor maestro apuesto a que si la abrimos por la mitad ahí estará además mi antepasado es previsible para los que son como yo al menos sería una forma natural de construir esa máquina debe de haber un reactor maestro bueno si tan seguro estás adelante es el momento de Edesot siempre fue el más listo del grupo ¿y bien? ¿lo encontraste? ese viejo loco hay dos reactores maestros idénticos y uno de ellos puede ser más dañino así que me temo que hay que elegir uno y si elegimos mal adiós espera Edesot ¿has visto esto? no hay dos reactores sino tres habrá cinco ah pues claro ¿cómo no lo pensamos? uno para cada cristal ah los cristales son los reactores por eso hay que destruirlos ¿no? espera creo que veo algo un reloj de arena hay un mensaje escrito en el cuero que lo envuelve escrito en lengua antigua un reloj de arena y ¿la arena está cayendo? sí mala señal Alina traduce vamos vale ahí va vendrá el día en el que whatsapp vendrá vendrá el día en el que whatsapp intercepte la unidad y la libertad caerá entonces sobre esta gente el tiempo es precioso como un cristal puro y la sentencia es perpetua ¿whatsapp? ¿qué es eso? es una estrella significa en medio del cielo los cristales los bueno sí los cristales rápido esto es el ratón maestro tiene que ser la respuesta rápido edeso se nos acaba el tiempo sácalo ya la arena de reloj sigue cayendo tenemos que irnos ya desbloqueados new game plus escondite usemos esta cosa para volver a casa pero antes edesop tienes que deshacerte del ratón maestro no hace falta ha explotado con todo lo demás vámonos ¿qué está pasando? el metomóvil está haciendo cosas raras ¿lo veis? pues sí se está desvaneciendo ya no está ha desaparecido ¿cómo? Alina ¿tienes todavía el trozo de cuero con el mensaje? voy a ver sí pero oh dios mira ¿qué pasa? el mensaje también se está desvaneciendo ya casi no está eh un momento ¿y ahora qué? está apareciendo otro mensaje dice el tiempo es sabio la guerra tiene su ocaso lo que fue construido ahora es destruido lo que fue ya no existirá jamás ya no existirá más suena a que la no existencia de piel solar también se llevará cualquier cosa que la máquina crease se acabó por fin se ha acabado epílogo hola Murto Alina ¿estás viva? no puedo creerlo estaba tan preocupado ¿de verdad? te conozco papá pero ya se acabó todo la sociedad se acabó piel solar se acabó he vuelto a casa pues claro Alina en tu casa me alegra oír eso yo no estoy estudiando esta casa no está completa sin ti ahora me he dado cuenta de que el vacío que sentía lo que faltaba en mi vida era mi hija perdóname Alina perdóname vas solo eh oh papá y algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo no papá ya vale no hace falta que estoy orgulloso de ti oh dios toda la vida esperándolo son tambores eso que oigo a mil alrededores un momento yo también lo oigo va muy rápido el texto eh lo siento hacía mucho tiempo Murto ah Kruller ¿qué haces tú en reja? ¿es que la tranquilidad de esta ciudad no perturba a un hombre como tú? bueno en realidad tengo motivos para haber venido y motivos más importantes para quedarme ¿y cuáles son? el motivo está aquí delante ¿eh? ¿eh? Murto Alina es alguien a quien admiro profundamente ¿eh? ¿eh? ¿cómo? yo o sea eh Kruller habla claro señor debo hacerle partícipe de mi devoción hacia su hija ¿eh? no puede ser demasiada información demasiado necesito tiempo para pensar Alina espera estará bien la niña necesita la niña necesita algo de intimidad para ponernos sus ideas no te preocupes ya volverá vale gracias Murto y tú Kruller más te vale ese caballero que espero que seas os estaré vigilando muy de cerca muy muy de cerca ¿eh? ¿pero no iba a por la bandida? lo tengo lo tengo mira Houston oh vaya está volando funciona 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 Houston cuidado ay lo siento lo siento mucho Dosa Dosa de verdad Houston necesito tu ayuda si mamá Zellini se va necesito que consigas algo de tela voy a hacer un gorra y una nueva costura en la ciudad aquí tiene su dirección Madame Mazoca moda ni arruinado ni desechos vaya por dios ay dios Mazoca está en reja en serio bueno ¿cómo va vosotros dos? ¿algún terrible misterio en el que estéis metidos? pues no mucho he estado estudiando temas de raíces en otras palabras ayudando a mamá a quitar las raíces de las verduras del jardín jaja bueno sé de buena tinta que ahora sois más amigos que nunca así que dejad de fingir es culpa tuya Ali ¿eh? ¿y eso? ¿por qué? bueno no iba a decir nada pero aquí hay alguien que lleva tiempo quejándose de que tú y Kruller pasamos mucho tiempo juntos ciega pico Houston oh eso ven aquí hermanito no tienes por qué ponerte sobre protector no si a mí no me importa y tú no eres mi hermanita ahora sé que te juntas demasiado con Houston jajaja mi padre y yo hemos empezado un proyecto nuevo después de escuchar lo que tenía que contar les he obsesionado con la idea de una posible conexión entre estrellas y cristales oh oh interesante no es propio de él ahora es una criatura diferente me alegro Ali hablando de criaturas ¿alguna vez piensas en los arquitectos? ya no están no hay mucho de qué pensar sí pero está está bien saber quiénes fueron nuestros antepasados a veces me sorprendo a mí misma siendo no sé qué de vecina ¿quién sabe? bueno pero no están y lo sabe Houston puede pero en cierto modo siento como si pudiera observarnos en este mismo momento y bien ¿qué opinas? ahora sí que le puedo dar yo voy a respirar un poquito todo ha ido como lo planeamos lo consiguieron impresionante así es como tiene que ser por eso son quienes son cierto ¿quién sabe lo que pasará ahora? pero mientras haya vida hay esperanza no pierdes la esperanza y luchas por un futuro mejor eso es el logro de pasame juego ¿no? vamos a disfrutar de los créditos de manera relajada porque yo creo que nos lo hemos ganado el primero de todos quien se lo ha ganado he sido yo hay que humildad aparte y el combate final vaya huevos seguramente habría muchísimas maneras más fáciles de hacerlo por cierto no sé exactamente qué elemento pero yo que sé si por ejemplo el golpe este que hacía todos era tipo viento había accesorios que me reducían a la mitad el daño de tipo viento con lo cual ahí hubiera sido en ese sentido la mitad más fácil también había accesorios que me evitaban el daño de tierra que si no me equivoco el daño de tierra era el daño de veneno y así o sea puede haberme protegido puede haber comprado todo el grato cristales y cada cinco turnos haberme los puestos a mí mismo y así nada más que me hacían un punto de daño durante cinco turnos a los cinco turnos me lo vuelvo a usar y así todo el grato o sea que había muchas maneras más fáciles de pasarse el juego pero bueno sin tener ni puta idea uno improvisa ¿no? también sé que me he dejado bastantes secretos doy por hecho ¿no? como por ejemplo ¿qué pasó al final con... no va como se llama el tío aquel del desierto que quería enviar una carta a aquella ciudad tan grande y después Bolvino estaba y después comentaron algo sobre él en la especie de Atlántida ¿no? en ese lugar de hielo que había una especie de altar también me comentaron algo del altar en la dimensión esta del del Clivoy y del propio tío o sea son algunos secretos que creo que se van a quedar en el aire modelado 3D Abel del dedo blasco por cierto todo este último trozo el texto iba solo iba a piñón he intentado leer todo lo más rápido que podía todo lo más rápido que podía y de la manera que mejor se entendiese aunque claro no me... ha sido mucho texto muy de golpe ha sido largo el viaje hasta la mitad del juego ha ido en plan bueno hasta yo creo que las tres primeras cuartas partes del juego no tenía ni puta idea de nada o sea todo estaba hecho un lío y en el último cuarto han empezado a meter cosas a piñón si yo hubiera tenido elección tampoco soy nadie para tenerlo pero ya me entendéis si yo hubiera tenido algún tipo de opinión que pudiera ayudar según mi punto de vista en el juego es que la última parte toda la última parte la hubiera hecho más larga ¿vale? para que las cosas por lo menos ataran un poco mejor clavos o sea no sé qué he dicho para que las cosas empezaran un poco mejor atar mejor los cabos para que no dejara tantas cosas sueltas evidentemente siempre de un juego cualquier juego que se precie se tienen que dejar cosas al libre albedrío a la libre imaginación de cada uno ¿no? ese pequeño final abierto por cierto versión española Carlos Oliveros Adrián Cantador Raúl Cuevas siempre tienen que dejar algo al libre albedrío a la libre imaginación de cada uno sí, sí yo estoy completamente de acuerdo en eso pero hay algunas cosas que se han precipitado de manera muy muy rápida demasiado ¿cómo decirlo? demasiado ¡pum! te lo tiro en la cara y si lo entiendes guay si no pues vas a tener que seguir con ello por ejemplo la última parte de esos tres cristales vamos a leer un trozo de cuero algo de estrella no sé qué rápido el cristal ¿eh? no sé ¿cómo sabían al final qué cristal era de los tres? ¿el que estaba en medio? ¿será? ¿y el de Edesot era el que estaba en medio? no sé no tengo ni idea en cambio el final abierto que sí que me ha gustado ha sido el de al final del todo que se ve en plan me tengo la sensación de que nos están observando y de golpe se ven los tres lo han hecho muy bien interesante no sabía que podrían y ahí supongo que lo que yo entiendo con eso último es puede ser que los tres arquitectos sean la representación de dando por hecho que son tres los tres arquitectos los grandes arquitectos son los creadores del juego que se han basado en sí mismos para hacer este juego esta historia total al fin y al cabo Pierre Solar es una máquina de creación de universos en el que si tú lo creas tú lo manejas y si tú lo manejas te conviertes en Dios claro al fin y al cabo lo que no han explicado y entonces lo han dejado ahí abierto bien es que vale ellos pueden ser los dioses del universo que crean con piel solar pero dando por hecho que el mundo original el mundo de Houston Edesot Alina Kruller todos estos Rudy Calaperro como se llama la ladrona no como se llama todos estos si este es el mundo original porque ellos en el mundo original eran inmortales eso eran porque era Dios del propio mundo con lo cual se podía decir que ellos crearon de algún modo el mundo original y en ese mundo original metieron piel solar estuviera o no en el mundo de fuera con lo cual resumiendo el mundo original el mundo en el que he hecho este juego el mundo de piel solar Antegrat Architex es un mundo creado por ellos mismos o por el propio piel solar por eso ellos eran inmortales porque ellos estaban haciendo de dioses en el mundo que habían creado posiblemente ellos juntos puede que el mundo este fuera el mundo que crearan ellos tres juntos y dentro del mundo hicieran más o menos lo que quisieran y aunque murieran dentro del mundo no pasa nada no dejan de ser deidades en este mundo con lo cual en el mundo original son ellos con lo cual la última de esto que en plan de impresionante interesante no sabe que llegaran tan lejos lo han conseguido si si a lo mejor es la opinión que tienen ellos como dioses de este mundo que en realidad es el suyo creado no se si me he explicado suficientemente bien pero bueno esa es mi opinión ahora me volvéis a preguntar oye puedes explicar un poco más tu opinión no sabría decirlo mejor os lo digo ya vale reproducido por Gameblocks Interactive Studio esta parte es muy larga pero oye es la última nuestros colaboradores en Kickstarter Aaron Bea Aaron Bowie Aaron Broder Aaron Carter Aaron Costello Aaron Foster Aaron Graham Aaron Jodam Segué Jackson Johnson ¿por qué todos son Aaron? Ring Snooch Sigl Sohon Wolf Sonarrenfoe Abdullah 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 Abril Acrolance todas las personas que han invertido en Kickstarter porque si este juego es de Kickstarter yo este juego lo tenía en cuenta desde desde que lo vi anunciado por decirlo así en Kickstarter fue uno de los no sé si fue de los primeros de verdad pero bueno para mí es uno de los juegos buenos en el que muchísima gente pero que muchísima gente invirtió ya estáis viendo todos los nombres seguramente se vean todos y no lo voy a cortar porque gracias a cada uno de estas personas este juego se ha conseguido no solamente hacer sino hacer todas las cosas ya sabes como va a Kickstarter ¿no? por ejemplo vamos a decir en euros ¿vale? mil euros tienes el juego pero si a partir de los dos mil euros tenemos misiones extra a partir de los tres mil euros banda sonora hecha a mano a partir de los cuatro mil New Game Plus que por cierto lo hay lo he visto arriba que ponía New Game Plus así que gracias a todos y cada uno de estas personas este juego se ha hecho un juegazo con lo cual tienen tanta responsabilidad como los propios creadores los creadores por inventarlo por la idea y los productores que son todas estas personas por aportar yo no aporteo lo digo ya yo no aporteo ¿vale? no por nada especial simplemente no aporte van a ser unos cuantos nombres ¿eh? pero vamos a verlos todos yo no voy a tocar nada yo sé de los que piensan que si al final del juego si tocas text ahí si tocas algún botón puede ser que se vaya y no se vea una escena final aunque eso sí se están viendo unos cuantos nombres y solamente va por la A bueno pongámonos cómodos voy a mantener un poquito de silencio ¿no? para variar barbero David B-chan 84 supongo que no todos serán nombres sino motes apodos por cierto ahora que ha acabado Pier Solar ¿cuál será el siguiente juego? ¿cuál será la siguiente serie que haga? no tengo ni idea ahora mismo estaba haciendo nada más que la de Pier Solar y Darkest Dungeon que llevo relativamente poco y ahora ostras ahora me he quedado con los huevos colgando ¿no? ahora solamente tengo Darkest Dungeon ¿cuál será la siguiente serie? no sé podría hacer una Terraria aunque estoy esperando un poquito para una cosa tengo otra serie pendiente que esa ya sé exactamente cuál va a ser aunque también estoy esperando otra cosa podría hacer alguna serie de algún juego que parezca no demasiado largo a lo mejor un poquito más de acción para variar ¿no? ¿alguna serie de Minecraft? no, no tranquilo no lo voy a hacer mira que nombre es Brian ming xin wo ¿no? no, no no, no que no de acción, pero solo es un juego de turnos, Darkest Dungeon también es un juego de turnos, que Darkest Dungeon es para mí chungo chungo, y el problema que tengo también es que no sé si se puede reducir la dificultad de las mazmorras, pero como no se pueda, si quiero hacerlo de ir consiguiendo materiales tal cual para ir subiendo las cosas, voy a llegar a un punto en el que claro, voy a tener que hacer las mazmorras varias veces para ir consiguiendo lo de los materiales, pero a lo mejor los personajes no suben excesivamente mucho, a lo mejor van muriendo o lo que sea, con lo cual llegar a un punto en el que iré con un personaje de nivel muy bajo, me faltara pasta, y las mazmorras serán de alto nivel, como sea si, no quiero decirlo en voz alta, lo voy a decir ahora que muy poca gente, o a lo mejor nadie, ha llegado hasta este punto de vídeo, ¿no? ¿vale? pero como siga así el juego, Darkest Dungeon, es posible de que lo deje incluso, no me gusta decirlo, ya lo dejé con, ¿cómo se llama? a War of Mine, que me pareció como idea muy buena, pero, en fin, no me alargo más, estamos viendo el final de Pier Solar, y de mientras mi gato quiere entrar, vamos por la D, llevamos cinco minutos, y vamos por la D, puf, Yomi, ay, pongámonos cómodos, esto va a ser para largo, Darius Ryder, Putman, ¿qué pasa Yomi? No pase por delante del micro, es feliz, no sé si escucharéis eso, pero no es una paja, es mi gato que se rasca la mandíbula y suena raro, muy raro, hola Yomi, hola, ¿qué le vimos? Yomi, hola, ven aquí, ven, ven aquí, ¿bajas? oye, como siga así, voy a pegar un corte, eh, lo digo en serio, ¿quieres salir ya, Yomi? Joder, vamos por la L, ay, por la L, por la E, y la E va bastante rápido, me maulla para salir, me levanto para abrir la puerta y se pone a comer, y me mira, y le miro y sigue comiendo, ay dios dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta serie, o sea, si os ha gustado de verdad, si simplemente habéis venido aquí porque en el título pone final, ¿vale? ¿qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado? lo que vosotros entendéis como final, por cierto, hablando del final, una cosa que no he comentado yo me pensaba completamente de que Kruller, ya me acuerdo el nombre, Zellini, que Kruller iba por Zellini y al final resulta que Kruller va por Alina, pero no se supone que Alina es una niña y Kruller es de la edad del padre de... no sé, me parece que voy a pegar un corte, un cortecito, y voy a seguir cuando los nombres vayan ya por las letras finales, creo que sí, ¿eh? sí, voy a pegar un cortecito porque si no el vídeo se va a hacer eterno y solamente es texto y voy por la G nada más, así que... eh... seguiré el vídeo cuando ya vaya... queden por un par de letras del alfabeto y a ver qué se ve después, si es que hay algo, y si no pues nada, así que... hasta ahora y... ya estoy de vuelta después de veinte minutos ya va por la S, así que ya... muchos, muchos, muchísimos no quedarán, ¿no? supongo no sé... hombre, desde la... ¿cuándo hice el corte? con la D, con la E yo he dicho la S, he dicho... uff... ya tiene que ir a poco y ahora ya pues creo que no, no... estoy mirando... juego, vale, es un poco al azar ya hay alguno que otro interesante, aunque... hombre, hay un par muy interesantes, muy muy interesantes tendrá que ver... unas cuantas imágenes más, un par de vídeos... ¿no? pero... tengo que mirar más, ¿vale? pero igualmente es muy probable que tire de un par que... estoy en espera de que salgan y no sé si han salido ya o no tengo un blog de notas, yo tengo blog de notas, ¿vale? tengo un blog de notas donde pongo... eh... la descripción y las etiquetas de cada vídeo que es hipersolar, Darkest Dungeon, lo de los findes... incluso tengo todavía blog de notas de Terraria cuando lo vaya a reusar, porque si habrá serie nueva de Terraria pero aún no sé cuándo, os lo digo ya y hay una... y uno de los blogs de notas que tengo es uno en el que... pongo el nombre, el título y la fecha de cuándo salen ciertos juegos, ¿vale? algunos juegos que... de estos que voy mirando por ahí por cruce te digo, anda mira, este mola pues... pero aún no ha salido a lo mejor esta la versión early, la versión alfa no me mola así que busco más o menos cuándo puede salir y a lo mejor pone... aproximadamente saldrá para... febrero me parece que hay un par pues... lo apunto así que ahora, después cuando acabe este vídeo entero pues miraré y... esto os digo ya que serán estilos pixelados muy pixelados ¿vale? tengo un par de plataformas hay uno que me llama muchísimo la atención y... es precioso porque encima es... bueno, no quiero decir nada es un juego que muy poco de vosotros o a lo mejor ninguno o casi ninguno de vosotros conoce pero a mí me trae buenos recuerdos, la verdad de la Game Gear, ahí lo dejo imaginaos si hace tiempo bueno, voy por la X XD a ver ¿cuántos con la Z, no? mira Z era el último el último se llama Z, muy bien y después de todo que hay el tío sigue girando nada a pum a pelo muy bien no lo de neugain Illene plus punto de guardado algo hola será con continuar no lo sé no sé o sea continuo me pone aquí no, atado por culo y en New Game Plus ¿qué? ¿dónde está? por curiosidad nada más yo me esperaba un cachillo final distinto ¿algo? ¿no? ¿esto es de partidas? bueno, mira, lo puedo copiar eso está muy bien al menos si quiero empezar ajá, aquí estás New Game Plus ¿puedo hacer así? ¿sí? a ver por curiosidad ¿lo puedo mover? ¿no? hostia, cuando empecé esto lo tiro porque esto es el principio del juego ¿sabéis? esto fue cuando empecé con esos calzoncillos blancos de corazones rojos como los típicos estos de Ghosts and Goblins o Maximo el juego de Maximo de Play 2 me gustaba mucho parece algo así como le voy a preparar una sopa no sé qué es decir Houston, ven aquí ¿no? al final con qué rabia apuña a la vecina ¿eh? joder ya está hostia ah, que empiezo con el o sea, seguiría con el mismo nivel pero sin objetos no, con objetos con todos con todos o sea, empiezo con el mismo nivel y con todos los objetos ¿en qué sentido tiene jugarlo desde el principio así? bueno, a lo mejor habrá alguna mazmorra o a lo mejor las cosas especiales son no sé ¿veis? cosas así me hubiera ido bien proteger frente al veneno así me hubiera evitado el veneno o cosas desde donde están entén de salud esperanza no sé qué hielo, agua fuego terrestres proteger el veneno hay cosas así bueno, mira, pero ¿sabéis qué? eso es cosa del pasado así que bueno Houston ¿sí, mamá? ¿dónde vas? Houston, ¿qué sucede? estoy preocupadísimo por mi padre y tú no quieres contarme nada pero esto me comprende que eres solo un crío por favor, mamá estoy tan preocupado como tú dime qué tal estás cada vez peor bueno, vale, sí que al final se muere lo mata mi hermano tan tan pues sí al final tampoco se sabe a quién se tira Rudy a la otra mujer a la verdadera madre doy por hecho que es la verdadera madre ¿no? de Cleoneo ¿quién es? misterio en fin mismos objetos mismo nivel a lo mejor cosas nuevas no tengo ni idea pero no voy a ser yo que lo descubra así que ahora sí yo aquí tal cual y con la pantalla de título de Pierre Solar Antecrat Architex tanto de vosotros como del propio juego me despido pero como siempre nunca con un adiós siempre con un hasta luego 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 luego